No, conmigo no, con ellos Es que le gusta a tú Mira, güey, ya, lo hiciste a los 16 Hey, amigos, muchas gracias TQM a todos Nos vamos a retirar por el día de hoy Lo esperamos mañana Hasta tu lado, mi silla Ay, no puedo saber Miki, Miki, despierte bien Gracias, gracias, gracias Ay, fuck Miki, despierte bien Ay, me cagué Ay, me toqué con la silla, güey Güey, qué pedo, güey Todo el pinche short subido, güey Despierte, despierte Adiós, amigos Adiós, adiós Ey, 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 ey Apaga el vaso Ya apague, ya vamos Estos pendejos me cagan, güey Miki Ya vamos, ya Alexa, apaga la cueva No está conectada Alexa, güey Ah, la Alexa no está Sí, la desconecté Ay, sigue prendido Oh, no ¡Oh, Lord! ¡No!